¿Cómo están, Morelollos? Es broma, es broma. ¿O no? Es que también a ustedes les gusta que los traten de la patada. Ya los gobernó el azul, el amarillo, el rojo, el blanco. Con todo y que es blanco se manchó, como mi ex. Ya toca el naranja. ¿El naranja? ¿A poco sí? Y aquí también traen sus fosfo, fosfo. Me van a decir que es algo nuevo. Movimiento Ciudadano. No bueno lo sé. Homos.